Hola amigos de YouTube, en este sencillo tutorial les voy a explicar este sencillísimo truco de magia que consiste en que vemos que tenemos un 8 negro y un 3 rojo pues los metemos por aquí en medio, más o menos por el medio y entonces vamos a intentar separarlos y que salgan así, de esta manera 1, 2 y 3 y vemos el 8 negro y el 3 rojo la explicación del truco es sencilla, nosotros buscamos el 8 negro y el 3 rojo y lo que haremos será poner uno arriba y abajo y estos dos los meteremos por dentro de la baraja lo que pasa es que vemos que es otro 3 y otro 8 pero la gente no se suele dar cuenta entonces al meterlo aquí, por medio y por medio pues ahora haremos así y veremos que va a salir el 8 y el 3 es un sencillo truco este y salen el 8 y el 3 es importante que no se enteren de que es el otro 8 y el otro 3 espero que este tutorial les haya gustado, suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!